Él pasaba gran tiempo en lo que era el Valle, en la Porzúncola, él pasaba ahí prácticamente cuidándole prosos, limpiando las llagas y ayudando a los más necesitados. Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la pasión. Francisco, de amor estás herido. Las manos, los pies y el corazón. ¡Eso! ¡Ey! ¡Me quieren matar!